Yo tengo una coronita Yo tengo una coronita De perlitas amarillas Yo me la voy a poner Yo me la voy a poner Porque soy hijo del rey Yo voy a volar al cielo En donde está mi Cristo Ahí estaré con él Para que me ponga la coronita Yo voy a volar al cielo En donde está mi Cristo Ahí estaré con él Para que me ponga la coronita Busca, busca la coronita Es el premio que Dios promete Para que el hijo es obediente Si la busca la encontrará Busca, busca la coronita Es el premio que Dios promete Para que el hijo es obediente Si la busca la encontrará Aleluya Aleluya Oiga el Señor Yo tengo una coronita Yo tengo una coronita De perlitas amarillas Yo me la voy a poner Yo me la voy a poner Yo me la voy a poner Porque soy hijo del rey Yo voy a volar al cielo En donde está mi Cristo Ahí estaré con él Para que me ponga la coronita Busca, busca la coronita Busca, busca la coronita Es el premio que Dios promete Para que el hijo es obediente Si la busca la encontrará Si la busca la encontrará Yo voy a volar al cielo En donde está mi Cristo Ahí estaré con él Para que me ponga la coronita Busca, busca la coronita Yo voy a volar al cielo En donde está mi Cristo Ahí estaré con él Para que me ponga la coronita Busca, busca la coronita Es el premio que Dios promete Para que el hijo es obediente Si la busca la encontrará Busca, busca la coronita Es el premio que Dios promete Para que el hijo es obediente Si la busca la encontrará Aleluya Gloria al Señor ¡Suscríbete al canal!